Eh, chi, 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 chicos. Bienvenidos papus, bienvenidos a una nueva edición de ESPN Gaming Studio. ¿Ya listo para snipear? ¿Cómo que para snipear? El día de hoy tenemos directiño de FIFA. Ay, se vienen lloros, wey. Ya lo arranqué, les quiero contar que ya lo arranqué, eh. Ya arranqué FUT Champions y no, no voy muy bien que digamos. Dos a uno. Hola Eric, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Aquí en ESPN, si hay clubes, eh, durante la semana. Normalmente lunes, martes, por ahí, hacemos partidos de clubes. Eh, hoy vas a estar en tu canal personal, probablemente, no sé todavía, dependiendo. Dependiendo cómo se den las cosas, puede ser que sí. Eh, ya saben que regularmente cuando hago los viernes aquí en ESPN, normalmente estamos aquí una hora, un poco más, y después de ahí pasamos a mi canal personal, ¿no? Así que probablemente sea de esa forma. Les platico que la persona contra la que perdí, era muy bueno, wey. Era simplemente muy bueno. Y no me refiero a esos que te meten cinco goles en cinco minutos, sino defendía muy pero que muy bien. Me estaba jugando con la mismita formación que yo traía. La misma, la misma, wey, la misma. Y no podía hacer nada. No podía atacar. No podía hacer nada, wey. Eso es lo que más me desesperaba. Porque me parecía increíble que no le podía hacer daño, wey. O sea, trataba de atacar por bandas, sabría mucho el juego. Luego le atacaba por el centro más agresivo. No podía hacer nada. Entonces, si vamos a jugar FUT Champions, wey, no les prometo mucho. O sea, me sacó de pedo esa derrota, wey. Pero no por perder. Pues se pueden perder. El problema fue que no podía hacer nada, wey. Eso es lo que más me desesperó. Porque en mi Xbox no corre el de Spider-Man. ¿Cómo que no corre? Ayer... Oye, el de Spider-Man estuvo chido. Así que bueno, les platico. Algunas de las opciones que se me ocurren son estas. El señor Davis Totti. Este podría ser una opción. Este es una opción, ¿no? Y aquí podría ser Kimmich. Kimmich Totti. Obviamente yo movería este acá. Kimmich Totti en lugar de Petit. Y mi MCD ya sería Goretzka y que ataquen tanto Vidal como este vato. Entonces, esa sería otra opción. Literal, que aquí vaya Kimmich Totti. Entonces, serían dos Totti en el equipo. Que ya de por sí sí daría un poquito de asco. Entonces, se ve chido. Se ve chido, la neta. Y no sé si dependiendo de las monedas hasta me alcanzaría para Neuer Totti. Entonces, serían tres Totti. Serían Neuer, Kimmich y Davis. Entonces, esa opción me late. Serían tres Totti en el equipo, ¿no? Pues podría estar cheto, ¿no? Por el simple hecho de tenerlos. La otra opción, tal cual como lo dijo el Sireno, es... Mendy, Ramos Totti, wey. ¿No? Que también puede quedar perfectamente y me parece que puede ya apoyar un poco más la defensa. Este puede ser lo mismo, ¿no? Aquí sí tendría que quedar forzosamente Petit, ¿va? Simplemente así. Estaban así. Esa es otra opción, wey. Ramos Totti y Mendy. Mejora la delantera. Esa es otra también. Esa es otra. Como que ya decir, bueno. Hay muchas opciones. O sea, realmente hay muchas opciones, ¿no? Puede estar bueno, wey. Puede estar bueno. Ponle que se puede ir Petit para que quede como MSD este. Y luego que queden como MSD este y este. ¿No? Y que arriba ya atacar con tres jugadores. Entonces, ¿qué me alcanzaría, wey? Este me llama la atención. No sé si sea tronco o no. O si sería otro Drogba. Pero me llama la atención, wey. Eh, perro en este Henry. Luego, otro que me llama la atención. Yo quiero probar a este vato, wey. Entonces, no sé cómo lo ven, wey. También esta es otra opción, wey. Entonces, digo. Para que ustedes vean opciones, wey. Está Bruno Fernández Totti. Está Kaká Moments. Pero Kaká no sé si me llama tanto la atención. Está Messi Totti. Pero no tendría como darle química, wey. Y me encantaría probarlo, wey. De verdad les digo. Me encantaría. Me fascinaría probarlo. Cruyff Medio, wey. Ya probé al otro y es una locura. Y este es todavía mejor. Pero bueno. Vámonos ya del partido, wey. Aquí se aplica el canjeo de humildad. Ah, no te lo puedo creer, bro. Uy. Uy, 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 uy. Pronostico Lloros, eh. Pronostico Lloros en este partido, aquí, bros. No, me encanta que va con todo, eh. No sé. Va con todo, wey. El vato va con todo a atacar, wey. Y a ver, no le gusta, wey. Pues claro, wey. Porque no haces skills. Pero frente a la portería es Dios. Es tremendo, bro. Empecé confiado el partido. No sé por qué. No sé si por su plantilla. Vamos, Drogma. Va, tu juega bien, wey. Bien, bien, bien hecho. Ah, te fuiste, Nico. ¿Para qué sacar el portero? Si era obvio, wey. ¿Qué pasó, Huchi-Hu? ¿Cómo se llamaba el wey que solo mandaba centros? No me acuerdo, wey. No me acuerdo, wey. Uy, bro, ¿y eso falta? Relájese, hijo. Ah, es que ahí se vio lo de la fuerza. Vean cómo está solo, wey. Vean cómo está solo, wey. Vean cómo está solo, wey. ¿Por qué? ¿Por qué? Ramos, wey. El oso de su vida, wey. Una barrida, eh. Si sacas. Chórate la besura. ¿Con cuánto partidos ya te dan los 2.000 puntos para el próximo FUT Champions o cómo? Pues sí, en División 1 sí. Equipo, wey. Vamos a ver si Drogba se siente diferente, eh. No, wey. Espero más de ti en esas, wey. No, wey. No, Vidal. No debería ser legal, cabrón. Es bueno, wey. Drogba eres bueno, wey. Ah, pues que me vas a seguir ayudando a subirle a Drogba la estadística, wey. Ese fue con la zurda, wey, por ejemplo. Vean el club, wey. Vean la fuerza que tiene Drogba, wey. Sky Island. No, sí, fuimos muy superiores. Pues 5-1, wey. A ver, de 2-1 a 5-1. No está mal. ¿Qué jugamos? Pues vamos al último partido, wey. A ver cómo nos va. Sí, yo creo que sí, César. Yo creo que sí voy a reaccionar al partido del Madrid en el fútbol del Chile. Cómo odio a Canté, wey. Odio a Canté, wey. Es Walker, es Walker. Te va a alcanzar. Es Walker. Te va a alcanzar. Qué buena jugada, wey. Muy bien, wey. ¡Uf, no! Es impresionante, wey. Fuerísimo de lugar, fuerísimo de lugar. Cantadísimo, wey. Uy, me asusté, wey. Dije, ah, cabrón. ¡Vete! La hizo muy bien, wey. El vato... Ay, wey. Estoy cayendo, wey. No, Goretzka, wey. ¿Y esa? Uy, ¿y aquí quién? Cobra los tíos libres. Bueno, chinga eso, madre. ¡Qué horrible, wey! Igual esa era imposible en otra carga, wey. Si yo empiezo en los primeros cinco partidos perdiendo uno, me relajo. Ya juego más relajado, wey. Como que el estar invicto a mí me mata, wey. La invictés me mata a mí, wey. Nos vemos y muchas gracias a todos por venir. ¡Hasta luego!